Esto es urgente, se llevaron a Facundo, al lonco Facundo Jones Huala, en helicóptero hasta Mendoza y de Mendoza lo llevan en avión a Santiago de Chile, están cumpliendo la extradición, es urgente. Las políticas de Estado, tanto de Chile como argentino, siempre han sido en conjunto. Esta es una muestra más de que las políticas del extractivismo y de las multinacionales se están operando de los dos lados igual, entonces se creó un demonio interno, un chivo expiatorio es Facundo, o el pueblo mapuche hoy en día, porque empezaron con Facundo y ahora es el pueblo mapuche, porque somos todos ahora los terroristas, los delincuentes, los RAM. Entonces, como esas políticas siempre han trabajado en conjunto con el operativo Cóndor, la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto, cuando comienzan el genocidio con el pueblo mapuche, es una vez más que se nota que no terminó, sino que continúa la pacificación y la conquista. Como dije, nosotros somos mapuche de este y del otro lado de la cordillera, y la cordillera de nosotros nos une, lo que nos separan son las aduanas. También hay, dentro de la constitución, leyes internacionales que nos están respetando, está la ley indígena, hay tratados, pero bueno, sabemos cómo está el poder judicial, el poder ejecutivo y todos los poderes en contra de, no solamente de los pueblos originarios, sino también de un pueblo oprimido. Y esperando el tiempo para que esto pase y pedir el juicio político de las personas que son culpables de la desaparición de Santiago, de la muerte de Rafael y de todo el manoseo que han hecho con mis hijos. Y bueno, hace más de un año que lo arrebataron, tienen ellos encarcelado, es un preso político que asume esa prisión política dignamente, preso político mapuche, a la espera de su libertad, y el lonco no puede ejercer como lonco dentro de la comunidad. Cada cosa tienen que ir a la cárcel, a conversar con él, se junta la comunidad, pero a la vez tienen que ir a la cárcel, un vocero, para conversar con él y ver cuál es la postura del lonco. Y la comunidad está ahí, funcionando como ha funcionado todo este tiempo. Yo no soy parte de la comunidad donde él es lonco, yo soy lonco de mi comunidad. Él es un lonco espiritual elegido por los espíritus, yo soy lonco en mi comunidad porque lo elegimos por la familia, ¿no? Porque yo estoy en el territorio y... Y bueno, es como una elección jurídica, más que nada. Todavía no hemos hecho una ceremonia para saber a quién le corresponde ser lonco de mi comunidad. Él es el lonco de las pulos en resistencia del departamento de Cusamen, en Curamapu, Leleque. Y yo soy lonco de los Bualahue, en Bariloche, cerca de Colonia Suiza. ¡Lonco! 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 La cabeza es la que el cuerpo se mueve y la cabeza es la que piensa y dice. En una comunidad pasa lo mismo. Tiene que estar de acuerdo la comunidad y el lonco para llevar adelante, o sea, cómo se lleva adelante esa comunidad. Es entre todos. También es en la autoridad y se le respeta. Pero tenemos muchas autoridades dentro de la comunidad mapuche. Las comunidades tienen lonco, huerquén, tienen peliancuche, que son las ancianas, sabias. Tienen calfumalén y pibuchén, que son niños que participan en las ceremonias. Son los intermediarios entre lo terrenal y lo espiritual. Las biancán, que ayudan a la machi. La machi es una autoridad que tiene la medicina espiritual. Vendré a ser la doctora generalista, psicóloga, socióloga. La machi es una autoridad de mucho respeto para nuestro pueblo. Es una autoridad que debemos cuidar, respetar, proteger. Y por suerte se están levantando muchas machis acá en Polnópol. A futuro vamos a tener más machis. Después de muchos años que fue masacrada la última machi. Machi con todas las letras. Porque después hubieron machis que tuvieron que esconderse como curanderos. O directamente se enfermaban y no pudieron levantarse como machis. Y después la gente común que vive en la comunidad, que también son importantes. Porque de lo contrario no se podría llevar adelante una comunidad. El lonco no podría ser lonco si no tiene su gente. En realidad todos somos importantes dentro de la comunidad. Y todos somos importantes dentro de la mapa y de la tierra. Somos parte, parte de una sola cosa. Las machis dicen que los espíritus nos reconoan. Los espíritus eligen quiénes se van a reconocer primero. En mi parte, desde mi lugar, desde mi parte, mi papá siempre me dijo que era descendiente de Araucán. Y siempre me dijo india. Por eso no me ofende que me digan india. Al contrario. Me pone contenta que me digan india porque me acuerdo de mi papá. Me decía india salvaje o india de mierda. Disculpando la palabra, pero no me ofende que me digan así. Al contrario. Me acuerdo de él y me siento cariño. Y hay muchas cosas que las vivíamos sabiendo que era lo que me había enseñado mi papá. Pero bueno, Facundo tenía 11 años cuando hubo una gran nevada en Bariloche. Y nosotros nos habíamos ido a vivir al barrio 169 viviendas. Y en esa nevada se le cae el techo a una tía mía. A Aurelia Guala. Mi papá se llamaba Aurelia Guala. Cuando escuchamos que estaban pidiendo ayuda en una radio comunitaria, gente de radio, le digo a Facundo que podíamos contar cosas y llevar y de paso preguntar quién es la comunidad. Y en las comunidades mucho peor. Debo decir que desde los 11 años para llevar a la radio. Facundo se acerca a esa radio y ahí encuentra a un policía como él de este estado. Y empieza a hacer preguntas y ahí descubrimos que la tía Aurelia era prima hermana de mi papá y ahí empezó su camino a encontrarse como Mapuche, no como Araucán. No fue fácil porque yo era nacionalista, católica apostólica romana. Yo mandaba a mis hijos desde el mayo hasta julio con escarapel a la escuela. Era muy importante eso. Para mi papá igual. Entonces fue sacarme todo ese aguincamiento y le costó a Facundo tres años más o menos sacarme el aguincamiento encima. porque peleábamos mucho en esa época. Pero no es imposible. Se puede. Y desde ahí empezó él con su hermana Fiorella a participar, a aprender en Mapuzungún, en una escuela de arte la llave que hay allá. es municipal pero va muchísima gente a aprender cosas y bueno, ahí enseñaban en Mapuzungún y ellos empezaron a ir ahí. Empezó a relacionarse con gente más grande, a ir a ceremonias, a participar de ceremonias. Cuando no me obedecía, el castigo era no vas. Sufría mucho Facundo porque no lo dejaba ir. estuve conversando varias veces con distintas blamuenes, hermanas Mapuche y un día tuve un sueño. Entonces cuando me levanto le digo a Facundo, cuando haya una actividad Mapuche me avisas porque tengo que empezar a ir. Y bueno, se puso muy contento desde ese momento y participamos en una actividad que hubo bastante grande, fue Mapuche de todos lados. Pude ver videos ahí y documentales y es donde uno empieza a decir qué estoy haciendo. Después, en unos días más, hubo una ceremonia en Anecón grande que participamos. Era la primera vez que yo estaba en un lugar nuestro. en una ceremonia nuestra y es como que había estado toda la vida. Inclusive no me quería volver a la casa. Me quería quedar ahí en el medio del campo. Y ahí es donde empezamos las familias. Ya participar en distintas comunidades, distintos encuentros que habían, íbamos. Después hubieron varias recuperaciones desde el territorio y participamos poniendo el cuerpo. Por eso sé muy bien lo que pasa en Paichina, el Triao, porque allá estuvimos mucho tiempo apoyando esa comunidad. Y Facundo en muchas comunidades más. Después salió a recorrer comunidades, a conocer abuelos, a aprender desde los abuelos. Y él habla en Mapuzungun muy bien porque lo aprendió con los abuelos en las distintas comunidades donde fue. Cuando se fue a Vuelta del Río que habían desalojado a la abuela Carmen, que es familiar por parte de su papá, de su abuelo, a mí me dijeron que se iba a un encuentro. Pero bueno, después con los años uno se va enterando y ahí iban a tirotear. El turco mandaba a la policía y mandaba gente a tirotear. Y Facundo estuvo poniendo el cuerpo ahí también. Todos sabemos que en las ciudades el gatillo fácil es moneda corriente y las torturas y en las comunidades es mucho peor. Debo decir que desde los 11 años aproximadamente he sido detenido un sinnúmero de veces ilegalmente por las policías de este Estado. Por eso digo, no es de ahora. El reconocernos como mapuche también fue eso, ver las injusticias y ver cómo el Estado dispone sus fuerzas para cuidar a los poderosos. William Fisher que es un estadounidense y tiene tierras en Villa Langostura él tenía la policía en la casilla de su campo que compró. Andaban todos armados. Uno no podía ir por el monte porque si lo cruzaba Fisher sacaba un arma y los correteaba a tiro. En Villa Langostura nos tiroteaban la casa en la noche. en el día. Y a cualquier hora pasaban vehículos que no se le veía en la patente pero pasaban y sacaban la mano con un arma y tiraban tiro. Apoyando y acompañando a la gente hice muchas denuncias en la Fiscalía que nunca tuvieron nada, fueron cajoneadas. Entonces no es de ahora. Y la recuperación del territorio es porque nos quitaron todo. O sea, el perito Moreno regaló tierras ¿de dónde las sacó el perito Moreno? Todas las colecciones de esqueletos que hizo de cuerpos de sujetos que él los trató como objetos. Eran los pueblos originarios para sacarle las tierras. Son las tierras que hoy estamos recuperando pero no estamos recuperando las ciudades. No queremos recuperar acá en esta ciudad no tendría sentido. Tampoco queremos recuperar no sé el centro de Bariloche no tendría sentido porque está todo lleno de cemento está contaminado ya vive la gente ahí. Nosotros recuperamos las tierras aptas para poder desarrollarnos como Mapuche para poder proteger esos lugares. así como Lewy compró tierras y está entubando ríos cercó todo como propiedad privada nosotros cuando recuperamos las tierras no queremos encerrar los ríos no queremos que sea nuestra propiedad privada queremos convivir con esa naturaleza. protegemos esos lugares usamos la medicina que está en esos lugares yo particularmente en mi territorio estoy defendiendo el bosque porque están talando hay mucha medicina en ese lugar que utilizamos diariamente entonces no es para convivir con el tierro no para propiedad privada y poder vender y poder muchos compran como Ginóbili en medio de un bosque en un cerro dinamita un lugar para hacer un camino tirando árboles de más de 300 de 500 años van a comprar en un bosque y talan en el bosque para hacer casitas y llevar árboles o plantas autóctonas exóticas cuando tienen todo el autóctono que podrían dejarlo en vez de buscar la forma de hacer un camino sin tener que tirar los árboles antiguos vuelan en un amiguita entonces hay una diferencia de lo que es el territorio para nosotros a lo que es el territorio para el blanco o para el empresariado o para el capitalismo se sigue viviendo igual más allá de que queman las casas queman las frazadas los colchones las cosas hay gente que llega donando llevando mercadería llevando colchones llegan con chapas se vuelven a levantar las casas y siempre pensando que en cualquier momento va a haber otra represión o otro allanamiento y van a volver a hacer lo mismo sigue militarizado Benetton sigue teniendo gendarmería y la federal adentro de su territorio sigue la comisaría de Leleque sigue siendo de Benetton el pueblo de Maitén y la policía de Maitén sigue siendo de Benetton paga Benetton entonces es de él eso sigue todo igual la persecución el hostigamiento el quita de tierra lo sufrimos desde que se crearon los dos estados Chile y Argentina se visibilizó se visibilizó más porque se equivocaron y se llevaron a un cupita no se llevaron a un mapuche tenemos que tener en cuenta que el 31 de julio Noceti dijo que iba a cazar a todos los mapuches que hasta que no los agarre a todos nos iban a quedar quietos entonces ahí queda marcado que se equivocaron de personas que iban a a desaparecer y la movilización de la gente hizo que devuelvan el cuerpo pero la maldad ya está hecha a Santiago no lo mataron a Santiago lo dejaron vivo en en todo el mundo la mirada y el nombre de Santiago va a perdurar por el tiempo Yo sabía Yo sabía La Santiago lo mató que la perdía La perdía A Santiago le voy a estar agradecida toda la vida porque a Santiago lo desaparecieron pidiendo la libertad de Facundo Yones Guala a los 30 días que estaba detenido 34 días que estaba detenido Se visibilizó más la lucha ha hecho que que si las miradas ahora estén en para el sur y pero no pasó lo mismo con Rafael Nahuel porque él sí era mapuche él sí era un pibe de barrio que se estaba reconociendo que estaba volviendo a su ser mapuche ayudando a levantar a su prima como Marchi y en este caso queda más marcado porque matan a Rafael Nahuel Fausto y Lautaro bajan el cuerpo deciden quedarse al lado del cuerpo para que no desaparezca como hicieron con Santiago Maldonado y hoy es la causa está caratulada Fausto Yones Guala por usurpación y muerte dudosa se están analizando creo que esta semana se analizaban las ropas de ellos para ver si pueden confirmar que fue un enfrentamiento pero bueno todo va a dar que el tiempo decida si es así o no la movilización de la gente también va a servir para para sacar toda esta maldad que hay en este estado y no se moviliza toda la gente por Rafael entonces esta sociedad está un poco enferma está un poco ignorante a todo lo que sucede porque no pasa por los ojos claros la piel blanca pasa por seres humanos que son pero bueno son cosas que hay que irlas cambiando con el tiempo por eso estoy yo hoy hablando y explicando porque mi idea es que la gente tome conciencia de lo que pasa que entienda que aprenda para poder tener otra mirada de la sociedad facha y cerrada no puedo esperar nada ni siquiera que salgan de su ignorancia tampoco me llegan los insultos en los medios sociales porque no me preocupo con lo que ellos dicen porque no me conocen y los medios hegemónicos están para eso o sea son patas del gobierno no van a hacer otra cosa a decir la verdad o a investigar van a decir lo que se les dice que digan como los jueces que están también con una deuda con los gobernantes de turno o que tienen su cabeza anti mapuche anti pueblo originario siempre van a buscar la vuelta para que el originario sea el culpable no es de ahora cuando Facundo quedó preso en Chile en el 2013 salió hasta una concejal no sé si ahora sigue de concejal o ahora es diputada a decir que a Guala lo tenían que dejar preso de por vida que Guala andaba quemando campos entonces no hay que esperar nada de los medios hegemónicos ni de los que están en el gobierno no me no me preocupa a mí lo que digan ellos no me interesa tampoco sí agradezco el cariño el acompañamiento de la gente consciente de muchos cumpitas que están que yo sé que están de mucha gente que yo sé que está de los medios independientes que han difundido de de toda aquella gente que se acerca a darme un abrazo un beso eso es muy importante es muy muy importante para mí es la gente que valoro no hay ningún tipo de garantías para para nosotros como Mapuche ni para el pueblo oprimido no es casualidad también que el lunes haya sido la marcha en contra del gatillo fácil cada vez son más madres con la foto de sus hijos en las remeras reclamando justicia y es doloroso eso porque o atacan de una manera o de otra no podemos esperar que el señor estado venga a a mandarnos y a decir lo que tenemos que hacer nosotros sabemos cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y sacar la pata de encima porque con la pata en la cabeza no vamos a hacer nada no vamos a llegar a llegar a ningún lado entonces hay que levantarse y pelear por los derechos que les corresponde a cada uno no es fácil pero tampoco es imposible todos tenemos un origen nosotros los que somos de la tierra si son del norte tienen su origen en el norte de pueblos originarios y los que vinieron de los barcos también tienen un origen de allá de donde vinieron tienen que buscarlo pues dicen que si no sabemos de donde venimos y no sabemos donde estamos parados tampoco vamos a saber hacia donde vamos entonces la única manera de encontrarnos de encontrar nuestra propia identidad de cada uno es saber de donde viene la raíz de donde eran nuestros antepasados a nosotros nos queda mucho por aprender todo también pero son cosas que se van a ir dando con el tiempo de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video.